Sábado 5 de marzo, Vendimia para todos, 21 años de Vendimia Gay. Un espectáculo sensorial, actores, bebés, bailarines, artistas aéreos, la actuación estelar de Caviar con su gran Music Hall, una noche para celebrar, en las bandejas, Turca Glamour, Martín Huergo, Carlos Alfonsín, DJ Cero, una fiesta sin límites. Vendimia para todos, Sábado 5 de marzo, Arena Maipú Stadium.